Y un tipo llamado FedeLobo me dijo Borra mis videos, pendejo Y luego aparecía aquí No sé qué hago aquí Pero no regresaré Le valía verga Empezamos, empezamos, empezamos Amigos, bienvenidos Bueno, a huevones X Minecraft Bueno, eso pudo haber salido un poco Bueno, eso es la verdad Eso no como sus videos, la verdad Vamos al spa, vamos por el spa Yo tengo comida ya Hay que huir del Un niñito Es amigable Un niñito y le pego un hachazo No, fue un puñete Fue un puñete, un hachazo No, loco Me tiene la araña ¡Ay, la mierda, le pecharon a Totem! ¡Ay, la mierda, le pecharon a Totem! El verdadero, propio Totem El verdadero, propio Totem Grande, el Totem me salvó Yo creo que era más importante el Totem que tu vida, de hecho ¿Viste? Es que, de hecho, en mi mundo En tu mundo eras dominado, tenía suerte, nomás Eh, 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 no me faltes al respeto Ya está Oye, ¿cómo? ¿Cómo? Fuera No, pues Bueno ¿Qué pasó en tu mundo? Bueno, te cuento la historia De hecho, en mi mundo Todo comenzó en 1991 ¡Haz, chau! ¡Pues un día!